del Estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño. El gobernador tradicional Comcat, Joel Barnett Morales. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. La regidora étnica de desemboque, Gabriela Morina Moreno. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botón Falcón. El subsecretario de Trabajo y responsable del programa. ¿Ven este perrito? Este perrito se fue por atrás, se fue por delante, se fue por un lado, volvió y no encontró nada. Pues así es la cuarta T. No va a encontrar nada porque la cuarta T está vacía. No hay nada que encontrar allí en la cuarta T. No hay nada. ¿A qué fue obrador a visitar a estos indígenas allá en Sonora? ¿A qué fue obrador? Pues a llevarles croquetas. Pero se olvidó del perrito, les llevó croquetas a los indígenas, pero al perrito se le olvidaron las croquetas. ¡Qué gacho es obrador! ¡Deja a sus solovinos, a sus mascotas, sin darles de comer! Estos indígenas, lo que necesitan es que los saquen de la pobreza. No que los mantengan en la pobreza. Lo que necesitan es un plan de desarrollo para sacarlos de la pobreza. Que los enseñen a pescar. Pero como obrador no creen esto de enseñar a la gente a pescar, porque ni él sabe, porque nunca ha pescado. Siempre ha vivido del erario. Pues ¿cómo podemos pensar que le va a enseñar a otra gente cómo pescar si ni él mismo nunca ha trabajado? Nunca ha tenido un empleo, nunca ha tenido un negocio, no es empresario, no es nada. Siempre viviendo como sandijuela del erario de México. Siempre. Y ahora que tiene dinero, despilfarra por todos lados. Como gallina culeca. Pero vean esta imagen. Todo lo que costó poner esa carpa. Se ve muy bonita. El estrado, los pancartas. Todo está muy bien. ¿Cuánto costaría todo esto, este show? Esta faramalla, ¿cuánto costaría? Todo este dinero que costó, se lo hayan dado al huarache oaxaqueño. El huarache oaxaqueño va a esos lugares de Sonora, va con esos indígenas, les lleva despensas, muchas despensas. Y además, también le lleva croquetas a los olovinos, a las mascotas. Porque al huarache oaxaqueño no se le olvidan las mascotas, como Andrés. A Andrés se le olvidan las mascotas. Al huarache oaxaqueño no se le olvidan las mascotas. Todo ese dinero se lo dan al huarache oaxaqueño y este pobre perrito no se va con la panza vacía. Y se fue, se fue el perrito. No encontró ni maíz, nada en la cuarta T. Le dijo, ¿sabes qué, obrador? Ahí te quedas, cacas, porque estás vacío, no hay nada.